Bueno, estamos con Jorge Nírimer, dirigente de Peñarol, que lo he visto también involucrado en algún sentido, lo han mencionado, mejor dicho, más que involucrado, lo han mencionado, al respecto de estas idas y vueltas también con referencia a quién va a decidir Peñarol que vota en las elecciones. Jorge, gusto de recibirte, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Alberto, Bujiano y Valentín. Bueno, antes que nada quería dar mi pésame a la familia de Alejandro Orellano y a todos los nacionales por el fallecimiento de Alejandro hace un ratito. Bueno, obviamente que nos adherimos a esto que era como noticia que estábamos originando hace un rato y bueno, el saludo para la familia de Alejandro Orellano. Jorge, a ver, ¿cómo está el tema? Ha sido mencionado por Armando Castaindebat, en una nota originada por estas horas, en donde él manejó, dice, nunca escuché a Jorge Nírimer en directiva a cuestionar a Tealdi, me sorprendió leerlo en las redes sociales. ¿Qué dijiste puntualmente en la noche de ayer? Sé que te manifestaste en las redes y bueno, y esta reacción de Armando, de acuerdo a lo que hablaste vos. Bueno, primero yo no manifesté nada en las redes, sino que el programa que me entrevistó publicó cosas mías. Yo sé mucho que no escribo en las redes y leo poco y nada. Solo cuando un amigo me manda algo, voy y lo miro específicamente. Por otro lado, bueno, con Armando tengo una relación muy buena, somos tocallos de fecha de nacimiento y lo que yo no dije, porque nunca en el Consejo Directivo se trató el tema de Tealdi, si hay que dejarlo, no hay que dejarlo. ¿Por qué tendría que hablar yo en el Consejo sobre Tealdi? Que nosotros en la interna, con el presidente y con nuestro grupo, hablamos constantemente de todos los temas, no solamente de esto, qué hacer de futuro, qué hacer de aquí más, cosas de la AUF, cosas de Yarol, cosas de juveniles, de todos los temas que hay en el club. También se ha hablado de Tealdi, qué opina cada uno, pero Nacho, a pesar de que Gastón Tealdi se presentó como vicepresidente de la lista Damiani, Nacho igual lo dejó como vicepresidente en el ejecutivo, porque es de la idea de que los delegados y los que están en el ejecutivo de Peñarol sigan teniendo años de experiencia en este tema político que es muy dicho, hay que ser muy rápido, muy atento y conocer mucho para no perder. La prueba está que Nacho dejó a Gastón como vicepresidente, dejó a Har, que es de la 2809, y bueno, ingresó Trotschansky con nosotros y moratorio que ya estaba, ese representante número uno nuestro, porque es de nuestra lista. Por eso te digo, no hubo nada que hablar en el consejo, si el día de mañana votaría eso, daré mi opinión, pero no entiendo por qué Armando dijo eso, que yo digo que no lo esté defendiendo Gastón a Peñarol como debería defenderlo, es una opinión mía personal. Yo digo, Gastón estuvo en 2014, Gastón con su grupo, con Evaristo, con Betingo, que paz descanse, toda esa gente estuvo con su grupo junto a Sentimiento 1891 en la elección de 2014, o sea, nos conocemos bien, tenemos buena relación, que tengamos diferentes puntos de vista o formas de llevar adelante el club, eso no indica de que estemos en contra de gente, de personas, digamos. Jorge, ¿cuál es tu punto de vista de Gastón Tealdi puntualmente, de la gestión de él en la AUF? No, eso lo tenemos que hablar internamente para sacar conclusiones, porque de repente yo tengo parte de información, lo tengo toda, y bueno, en función de eso se verá. Pero también se dijo que el representante de Peñarol en el Ejecutivo tiene que ser resorte de la institución. Sin duda que la institución juega, pero todos los presidentes de Peñarol, que recuerdo, nombran a su representante en el Ejecutivo, porque tiene que ser de su confianza, como así nombran al técnico, al director deportivo, o sea, esas personas tienen que ser de confianza del presidente. No puede ponerlo alguien que no está en el núcleo del presidente. Son cargos de mucha confianza. ¿Esto se va a votar en el Consejo o no? La persona que sea votada, digamos. No, no. Primero, y también hay otra cosa más, que dice que la postura de Rublio no es la voluntad del Consejo o el Ejecutivo, con respecto a Alonso o Ferrari. Sí. Yo tengo que aclarar que el martes que viene vamos a votar eso. Entonces, no sé cómo se sabe que no es de la voluntad del Consejo, que somos 11. Entonces, hasta que no salga esa votación del martes que viene, no se va a saber el resultado. Claro, lo que pasa es que la deducción que hace todo el mundo es que Ignacio Alonso ha estado un poco enfrentado, se puede decir, a Peñarol, y en este caso a Rublio, y Peñarol le ha demostrado disconformidad en muchos ámbitos. Entonces, Peñarol no va a votar, o no deduce que no va a votarlo a Alonso. No, pero acá dicen que no es la voluntad del Consejo o Ejecutivo. ¿Cómo se sabe que no es la voluntad del Consejo o Ejecutivo si no se votó? Sí, eso no existe, no existe eso, directamente. Por eso, así, yo lo leí textual, así me lo mandaron, un recorte de la publicación de hoy. Te voy a decir, aparte, bueno, en el grupo de Nacho somos cuatro consejeros, en el grupo de Damián y son cuatro. Bueno, hay que ver qué pasa con la opción restante, por eso, a no ser que ellos ya sepan que la votación va a salir a favor de Alonso en el Consejo. Pero por eso no entiendo cómo se habla hoy de la voluntad del Consejo o Ejecutivo es esa cuando no se votó. Este debate se equivocó en este caso porque no ha sido votado todavía el candidato. Eso es específicamente lo que marcas. Sí, digo, lo que expresó, digo, no es así. Si te digo que el martes que viene se va a votar en el Consejo Ejecutivo, a ver si vamos por Alonso. Es más, cuando se habló en el Consejo Ejecutivo anteriores, se dijo, bueno, cuando lleguen los candidatos que haya, aparte de Alonso, o el candidato como es ahora Ferrari, vamos a votarlo en el Consejo. Y bueno, como ayer martes no hubo Consejo, porque cuando no hay fútbol se puede hacer cada dos semanas, el Consejo que viene es el martes, el martes 7. El presidente Nacional el otro día, como expresó, como no entendía mucho la situación de que este Aldi está con nosotros, dijo del lado que Nacional va a votar a Ignacio Alonso, y la situación con Peñarol, ¿no la logra entender eso que se da al momento? Es lo que estoy diciendo ahora. O sea, si Tealdi está a favor de Alonso y el presidente de Peñarol no, ¿cómo se arregla esto? No, no lo dije yo. Y vos, Populi, que Gastón apoya a Alonso. Entonces, si el presidente de Peñarol pone a alguien de confianza en el Ejecutivo, todavía que se presentó vicepresidente de una lista opositora y no lleva la voz del presidente de Peñarol, es medio complicado. Así que el martes se reúnen ustedes, el Consejo de Peñarol, y ahí se pronuncian acerca del voto de Peñarol. Exacto. Bien, bien, bien. ¿Esta calidad a la interna de ese ámbito está, no? Está picada, ¿no? Porque algunos están para un lado y otros para otro. Pero, ¿sabes? Siempre, hasta lo que yo he visto, y después historias de Andrés, siempre fue igual. A veces se potencia más o menos, de acuerdo a los medios, de acuerdo a las redes. Yo antes hablaba con unos amigos, ¿no? Si nosotros, si Nacho como presidente, seis años seguidos, no ganara el campeonato uruguayo, o sea, hoy tendría que irse a vivir a Groenlandia. Sin embargo, eso pasó en otra época, y no pasó nada. Quizás sea producto de las redes, porque se potencia todo. ¿Cuál es el concepto que tenés de Pablo Ferrari? Lo conozco dos veces, hablé con él. No puedo opinar a fondo de la persona, si las referencias que tengo en general de las personas que lo conocen hablan bien de él. Y ya que me hablas de Ferrari, también me llegó una publicación en un portal bastante prestigioso, una declaración de Ferrari, diciendo que está sorprendido de los ataques que está recibiendo a partir de que dijo que se iba a presentar como presidente de la UF. Y yo pregunto, ¿por qué debería recibir ataques una persona que se presenta a una elección democrática? Esto es grave, ¿no? Porque ataques no se debería recibir de parte de nadie, simplemente trabajar con libertad, y después que gane el que gane. Eso es una situación grave. Y mirá que todo lo que estoy diciendo yo no es opinión, es información que yo tengo, no estoy dando mi opinión. Pero eso me sorprendió. O sea, está sorprendido de los ataques que está recibiendo. Una persona que, digamos, que sabe manejarse políticamente, agregale también, parece que hoy explotó todo. Las declaraciones de Ferrari en Viernes. Si lees las declaraciones, te vas corriendo. Sí, 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 sí. Ha hecho denuncias hace mucho tiempo, Claudia, al respecto de todo el sistema que se está manejando desde la UF, y por eso ya termina yéndose al arbitraje. Es un hecho lamentable. Y yo, hasta lo que yo sé, la vida arbitraria, y la verdad me pareciera correctísima. Y la verdad que me sorprendió para bien, como arbitrando. Pero tal, parece que las cosas van por otro lado, no van por capacidad. Está muy encendido el tema, está muy fuerte el tema. Hay fuego cruzado por todos lados, la verdad. intereses de todo tipo, que lo sabemos todos. Tú lo oís desde Peñarol, y estás viendo que hasta gente de Peñarol está cruzándose entre ellos por los intereses mismos que hay creados. O sea, desde la UF me parece que es conveniente para ellos que ustedes internamente se crucen, ¿no? Porque termina gente de Peñarol hablando con gente de Peñarol, ni siquiera con gente de otros equipos. Pasa, hay una diferencia grande que los consejeros de Peñarol somos honorarios, y en la UF no. Ahí puedes marcar una diferencia. Sí, ahí se cobra mucha plata. Yo como mi compañero lo hacemos por amor a Peñarol. Y dedicamos horas y horas que mi señora, que estoy con ella hace cuarenta y pico de años, que siempre me bancó toda mi locura por Peñarol. Últimamente me está diciendo, nunca pensé que iba a ser tanto, ¿no? O sea, y nunca me cuestionó nada. Mira que yo viajo, y le digo, viajo de tal día a tal otro, no tengo que pedirle permiso, porque sabe lo que es para mí Peñarol. Y más ahora que tengo responsabilidades, no soy solamente un hincha. Y bueno, te lleva mucho tiempo, lo hago con todo el amor del mundo, pero eso no quita de que te roba tiempo de trabajo, roba tiempo de familia, roba, o más que nada, recibes amarguras, gente que te difama, que te insulta, a veces con mentiras y no puedes salir a aclarar porque ya también aprendí que si salís a aclarar algo, es lo que la otra persona quiere, que eso tenga mayor visibilidad. Y bueno, ya aprendí que no entro en esas, o sea, que digan lo que quieran, tengo la sociedad tranquila, tengo una trayectoria de más de 40 años en el mismo trabajo, en la misma industria, pero da, uno ya cuando, no lo leo, me lo mandan a los amigos, a esta altura ya me causan gracia, antes la verdad que me hacía mala sangre, porque era nuevo en eso, pero ya veo que, hable quien hable, siempre vienen insultos, siempre, no importa lo que digan, y ustedes también, a ustedes también los insultan. Opinamos, analizamos, y bueno, a veces ustedes se sienten ofendidos, y eso es cierto, ¿a qué puede pasar? Sí, sí, puede pasar, lo que pasa es que uno, uno tiene que marcar opinión, si uno, simplemente es un comunicador, y transmite, jugó el 4, jugó el 6, uno tiene que jugar una opinión, de repente no es, este, del beneplácito de ustedes, porque a veces pasa, hemos tenido dirigentes, que se enojan, como nosotros, nos enojamos con ustedes también, eso pasa, pero es parte de este contexto. Alberto, lo bueno, cuando, ni que hablar, que vos podés discrepar, voy a hablar de mí, con lo mío, con lo que hice, con lo que dije, pero es cuestión de, si yo tengo otra visión, llamarte y explicarte, mirá, me parece que le erraste, por esto estoy esto, capaz que te convenzo, capaz que no, capaz que vos me convences a mí, y te decís, ¿sabes una cosa? La verdad estuve mal, este, no tengo ningún problema, digo, yo estoy grande, sé, sé, pedir disculpas, sé, arrepentirme de cosas, digo, por eso, me podré equivocar, pero bueno, uno trata de no ofender, a veces, lo hago con gracia, porque ustedes ya saben que, que me gusta, hacer las cosas un poco, un poco de humor, y no me molesta cuando, gracias a mí, eso es lo importante, porque yo conozco gente, que le gusta hacer bromas, pero me gusta que se las haga, a mí me pueden hacer la broma, que queda más pesada, hablando de fútbol, ¿no? Que yo voy a bancar, voy a esperar la revancha, nada más. Jorge, simplemente está, el contexto este que marcás, está muy picado el ambiente, inclusive en la interna de Peñarol, eso queda clarito, no es que se refalten al respeto, pero hay un fuego cruzado tremendo acá, hay un fuego cruzado tremendo, de acá al martes, y me imagino lo que va a pasar, ¿no? Ahora, yo diría, digo, porque lo que se comenta por ahí, no, no quiero dar opinión, a los dos, ¿ha favorecido o perjudicado a Peñarol? ¿O ha hecho algo para cambiar lo que Peñarol pide, y dice que está mal? ¿Cómo ser que en un tribunal, de seis, hayan cuatro, connotados hinchas, del club adversario, eso está bien, no debería ser parejo, no haber ninguno, de ninguno de los dos, digo, no tiene que estar, no tenemos que tener cuatro nosotros, nosotros no queremos que haya ninguno, de ninguno, gente probada, de bien, si no está vinculado al fútbol, mejor, para que puedan dar su opinión, en base a la, a las leyes, no a la camiseta, digo, y son promesas, que lo vamos a arreglar, lo vamos a arreglar, lo vamos a arreglar, pasa la semana, pasa, digo, yo me reía cuando Nacho decía, ya está, ya me invitaron a tomar 37 veces café, no tomo más café, digo, Nacho no toma café, pero decía un poco en broma, bueno, la semana que viene nos juntamos, bueno, la semana que viene nos juntamos, y pasó un año, y hay gente que nos dice, no se presente, Peñarol es grande, no se presenta hasta que no cambien los tribunales, digo, no es fácil hacer esas cosas, pero la verdad, hay gente que está enojada con nosotros, porque no hacemos nada, y hay gente de Peñarol que quiere apoyar a Alonso, con el cual tengo buena relación, pero estoy diciendo, yo estoy defendiendo a Peñarol, en lo que a Peñarol se ha quejado, de que las cosas se han hecho mal, no hemos tenido respuesta, solo promesa. Quedó claro, quedó claro, Jorge, avanzo sobre aspectos deportivos, no sé si te queda algo de lo político, porque la verdad que este... No, tú me preguntaste, y te dije todo lo que tenía. Está perfecto, está perfecto. Jorge, avanzamos sobre la parte deportiva, vos sabés que yo personalmente siento que al Mota Gargano se le ha manoseado, no digo directamente tú, yo qué sé, en procederes dentro de Peñarol, habiendo siendo el capitán durante tanto tiempo, una figura muy importante, no sé si de la forma que se vaya de Peñarol, no la estoy viendo prolija, no sé cuál es la visión tuya al respecto. Ni que hablar que el Mota ha sido un referente, ha sido uno de los jugadores más importantes, desde que vino hasta la fecha prácticamente, ha conquistado tres uruguayos, dos Supercopas, digo, la calidad de Gargano no la discutió nadie. Alfredo Arias cuando vino, sin haber llegado, digamos, a los aromos, le preguntaron sobre Gargano, y dijo que es un futbolista que me interesa mucho, con la calidad que tiene, y yo agrego, en Uruguay, estando bien, hay pocos jugadores de la jerarquía de Gargano. Pero bueno, él dijo que iba a evaluar a plantel esos primeros diez días que tuvo, hasta que empezó la licencia de los jugadores, y después, a partir de, digamos, que terminó la licencia, empezamos el 3 de enero, la pretemporada. Y ahí, bueno, evaluó a muchos jugadores, de muchos jugadores, dijo que no querían que los prestemos, sobre todo juveniles, que querían tenerlos, porque les veía, les veía minutos en Peñarol, y que iban a ser importantes. Con el caso de Gargano, yo estaba en Los Aromos ese día, que fue, habló con él personalmente, lógicamente, lo estuve en esa reunión, pero sí sé que, que Arias le transmitió, de que no lo iba a tener en cuenta, que no sabía, si después, si iba a estar en los concentrados, el que debía decírselo, de frente. Eso es lo que, a mí me llegó. Y Gargano, lo aceptó, tranquilamente, y dijo que él quería, seguir peleando, por ganar ese puesto. Y así fue. Y siguió practicando, porque muchos dicen, que no practicaba con el plantel. Él practicaba, toda la mañana, con el plantel de Peñarol, en Los Aromos. Ni que hablar que, que es más lindo, que jugadores como el Mota, se vayan de otra manera. Fuimos nosotros, que le reuníamos el contrato. Porque ahí también me dijeron, que se estaba diciendo cosas, que como lo trajo otro, nosotros lo sacamos. Nosotros le renovamos el contrato último. Bueno, al técnico dar su opinión, y hablar con él, bueno, se empezó a negociar, a buscar una solución. Si no, él se podía quedar en Peñarol, y yo todavía decía, no sabés que, el futuro de las cosas, cómo se da, capaz que terminaba jugando. Bueno, se ve que él quería, y es respetable, jugar, todos los partidos. Y bueno, se ve que en todo este iterín, estuvo buscando equipo o algo, y bueno, ahí se empezó a conversar, para ver, de qué manera, rescindir, y llegar a un acuerdo. Digo, no sé si eso es manoseo, pero es una, es la única forma que hubo, dentro de lo, de lo más prolijito, para, para llegar a, a un final feliz. ¿Y si va a River, y pasa algo, deportivamente, y elimina a Peñarol, de la, Sudamericana? Y bueno, son cosas de la vida. ¿No se les ha robado un lío, tremendo a ustedes? Y sé lo que pasa, que hoy vos ves, y la mitad, como pasó con el Cebolla, también, y con el Lolo, la mitad quería que se fuera, la mitad quería que se vaya. Y es así, y es lógico que la gente, mucha gente, quiere al Mota, como lo quiero yo, y al Cebolla, y al Lolo, como lo quiero yo. Pero bueno, son decisiones técnicas, digo, la vida pasa, para todo el mundo, y en el fútbol, los años van pesando, ¿no? Para un deporte. Pero, si pasara eso, bueno, si, podríamos poner en la cláusula, que no jueguen, pero, no sé, que jueguen. ¿Qué hacen? Son cosas de destino. Jorge, ¿qué pasa? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? Se puede dar. Lo más fácil para nosotros es decir, que no juegue. No sé. Aparte, no sé qué va a pasar todavía, no sé cómo se arregló. Sí, todavía no se firmó. Creo. No, todavía no hubo ningún tipo de firma, todavía no se decidió en River, qué es lo que va a pasar, pero de cualquier manera, se iría libre, porque rescinden Peñarol. O sea, que tampoco sería cuestión de... Pero yo no estoy diciendo esto, Ricardo, estamos diciendo... No, no, yo digo porque Jorge decía, podemos poner en la cláusula, no, no podés poner nada. No, no podés poner nada. No, 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 él puede jugar y puede hacerle goles a Peñarol, ya está, y puede eliminarlo. Sí, sí, sí. Pasa que, Alberto, bueno, o sea, me está haciendo una pregunta dificilísima, digo, que se vaya a Checolovac, que así no nos hace ningún gol, porque podía jugar en cualquier otro cuadro y hacernos un gol también. No, lo que pasa es que... Justo, vos hablas de un partido definitorio. Claro, ahí está. O sea, si Peñarol se queda así en Sudamericana, en un partido con River, o sea, ya está. O sea, para Peñarol es... Lo que pasa es que las cosas se resuelven en el hoy, no en el mañana. Si todos supiéramos qué va a pasar mañana, yo sería multimillonario. Hubiera hecho las cosas de otra manera, hubiera hecho mejores cosas, porque sabiendo el futuro, ¿no? Si subía el dólar o si bajaban las propiedades, hubiera tomado decisiones mejoras de las que tomé. No podemos adivinar. Jorge, vos sabés que me quedó... El tema es qué piensa la gente hoy. No, no si llega a pasar después que pase. ¿Qué crees que piensa la gente hoy? Pero, pero, no, debe estar dividida, porque, Hugo, escuchás de todo, pero tampoco hay que hacer lo que dice la gente. Uno respeta a los técnicos y al área deportiva, que saben de esto. Yo no me puedo ir a poner a discutir con ellos sobre ese tema. Puedo preguntar para entender decisiones. Porque no puedo discutir de fútbol con gente que vive del fútbol desde toda la vida, y entiende mucho, y nosotros, directivos, entendemos poco o nada, depende. Jorge, vos sabés que me quedó algo colgado el tema político, porque, de los que piensan en la interna de Peñarol, de votar a Alonso, yo creo que van por el lado de no ir contra la Conmebol, porque tienen miedo que la Conmebol tome alguna represalia. Me parece que eso es un poco el rumbo de quienes en la interna de Peñarol discuten a quién van a votar. ¿Vos me decís que hay gente en Peñarol que quiere votar a Alonso para que la Conmebol no nos haga daño? Algo similar a eso es lo que te traté de expresar. ¿Lo entendí bien? Sí, correcto, correcto. La verdad, me da susto. Me dejas duro, la verdad. Si nosotros vamos a votar al presidente Lau, porque la Conmebol no nos daría daño, yo no sabía que hacían daño. Yo pensé que los partidos se ganaban en la cancha, y el que ganaba seguía de fase hasta llegar a la final y salir campeón. ¿No sabés que a veces se hace daño por un lado o por otro? Eso no lo sabés. A ver, claro que sabemos todos lo que pasa. Ah, bueno. Pero me extraña que una votación se haga en función de lo que podía ser, de la represalia que podía tener la Conmebol. O sea, es gravísimo. Es gravísimo. Por más que lo sepa, no lo sepa. Entonces, o sea, si los tribunales siguen fallando contra Peñarol, es por las dudas de que la Conmebol no se haga algo. Porque si no vas al Libertadores, como pasó ahora, ¿de qué importa la Conmebol? O sea, ya no te puede lastimar. Primero tienes que ganar acá. Y si acá no te dejan, se te complica. Entonces, si lo estás agarrado, estamos amenazados por tu lado. Me suena a amenaza. Si no haces esto, pasa esto. Eso es una amenaza. Algunos dirán, suavemente, una advertencia. Queda más suavecito. ¿Escucharon que puede Peñarol no integrar el Consejo de Neutrales si no votan a Nacho? Para no entendí la pregunta. Si escucharon que se rumorea en el ambiente de que si no votan a Nacho, podría Peñarol no tener representante en el Ejecutivo. Ah, cuando hablas de Nacho, hablas de Alonso. Sí, sí, perdón, perdón, claro. Sí, sí. Perdón, por eso ahí me debí. Disculpa, disculpa. No, no, tranquilo. O sea, que si no gana Alonso, Peñarol no tendría gente en el Ejecutivo. Si no vota Alonso y gana Alonso, Peñarol no tendría gente en el Ejecutivo. Decidido por Alonso. Bueno, no sé quién lo decide, pero ese es el rumor que anda en la vuelta. Claro, pero no es por Peñarol. No, 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 claro, obviamente no. Es porque Alonso le baje el dedo. Bueno, la verdad que no lo sé, pero no me sorprendería. Pero la verdad que no lo escuché, no lo escuché de ningún lado. Este... Eso demostraría más lo que estamos diciendo, ¿no? Jorge, volvemos a lo deportivo. ¿Qué pasa con el arco de Peñarol y qué pasa con Diego Roland? En la que es la contratación que se procura hacer por estas horas. Y bueno, lo de Roland, este... se está llegando, si Dios quiere, para cerrarlo, Peñarol con Roland ya tiene todo arreglado hace tiempo. El tema de la deuda que tiene el club mexicano con el jugador. Entonces está ahí un poco la... el trancazo por temas legales. Estamos asesorándonos para no cometer ningún error. Y bueno, por lo que hoy hablé, estamos avanzando en forma positiva. Ojalá que se pueda llegar al viernes, ¿no? Hasta la hora, creo que es a las 19, ¿no? Que se cierra el trigo. Sí, sí. Y después del arquero no he tenido novedades. Si realmente va a venir un arquero o no vamos a quedar así como estamos, como por Lima de suplente de Thiago. ¿Hay posibilidad de que llegue un jugador más de mitad de cancha para arriba? Mira, en teoría dijimos que no, pero también dijimos que si se ofrecen un jugador que valga la pena que su trayectoria o su presente sea importante, se podría analizar y contratar. pero no es que se esté buscando. No, pero tengo entendido que hubo conversaciones y que podría haber un jugador que no se busca pero que él quería venir y que bueno, Peñero le puede interesar. No, por eso te decía, podría pasar, sí, sí, eso es lo que te digo. Si aparece un jugador interesante que quiera venir que no estaba en nuestros planes, si el jugador lo justifica y vale la pena por trayectoria, por presente, sí, sí, lo traeríamos. Jorge, tremenda actuación de Randall ayer en el arco de Uruguay. Damián en la mitad de la cancha hizo un partido bárbaro, la verdad, impresionante. Damián García, me refiero al volante de contención. Aparte de, pero de Riti no estuvo tan bien, pero la verdad que lo del arquero y lo del volante fue fantástico ayer. Sí, yo la verdad que había sometido a todo el equipo. Sinceramente, porque jugando en la altura, yo creo, a ver, capaz que veo el partido, no perdieron una pelota dividida. Digo, yo qué sé, 99% de la dividida la ganó Uruguay. Y hablo en todos los sectores de la cancha, incluso cuando le roban una pelota a un delantero, viste que se va en defensa, se va y avanza, el delantero volvía y se la pellizcaba de atrás, o venía otro. La verdad que yo me sorprendí. Yo me sorprendí de la capacidad de todos, no resalto a nadie en especial, de cómo estuvieron, digamos, corriendo todo el partido, pero robando pelotas, trancando pelotas. no tuvimos mucha suerte con los remates sobre todo de Rodríguez y de Luciano que arrungó un gol ahí increíble, pero la verdad que contagian los chicos de cómo jugaron, se mataron. Contra el local, 30.000 personas en contra, la altura, la verdad, y bueno, Randall ya nos tiene acostumbrados a esas cosas, lo estamos esperando a Randall que crezca un poquito más para, yo creo que va a ser, como dicen todos los que saben, va a ser el arquero Peñarol para unos cuantos años en el futuro. Y ya, pero, ¿pertenés a Thiago? Está, ¿no? Bueno, va un poco por derecho de conquista después, es como cuando si viene un arquero se tiene que ganar el puesto, bueno, esto es lo mismo, llegó el momento, se va, mejor que tengas tres arqueros que digas que cualquiera de los tres puede atajar. Y Lima, la verdad que respondió en los partidos que estuvo, ¿no? Sí, las veces que jugó, jugó bien, por eso, quizás se gane el derecho de quedarse como suplente. También digo, y no en desmedro de ninguno de los chicos, es que no es lo mismo jugar dos o tres partidos que jugar un campeonato. Claro, eso es. Pero bueno, ahí, ahí sí se demuestra cualquiera de ellos, ¿no? Al que digas, bueno, está, se ganó el puesto, ya está. Cuando Kevin entró por Burusiaga en aquel momento que los ramos lo cambian, bueno, también en la incógnita, y se quedó cinco años en el arco. Sí. Jorge, lo de Maxi Olivera, por ahora no se ha vuelto a hablar dentro de lo que es el contexto de Peñarol. Se había hablado y estaba complicado. sabemos que Maxi quiere venir, hace tiempo quiere venir y este, estaba complicado un poco, capaz que para este periodo, ¿no? Bien, bien, bien. Jorge, estamos en contacto, te agradezco por estos minutos y bueno, estaremos de elevando como siempre, esporádicamente como lo hacemos. Te mando un abrazo. Ok, bueno, abrazo para, Valentín, ¿sigue estando ahí o no? Sí, estoy acá, estoy acá, Jorge, un abrazo. ¿Anda bien? ¿Todo bien vos? Me estás debiendo algo, me estás debiendo algo. A ver, no, pero la gente me dice también lo que escuchan, me dicen, pero que digan, ir, en ver, de qué cuadro es. La gente es muy amplio, ¿qué es la gente? ¿Cuántos son? ¿Dos o cien mil? Vos hablá con la persona indicada, que él te diga. Bueno, pero si vos lo sabés, decilo vos, Jorge, a mí no me interesa eso. Si a vos te interesa, podés decirlo vos. Yo te doy mi palabra de honor que de acá no sale. Bueno, que pase el libro. Buenas tardes. Abrazo, Jorge, que pase el día. chau. Chistaba el dirigente de Peñarol hablando de los temas políticos. La verdad que Peñarol va y viene en cuanto a este tema de la votación. Recién el día martes van a decidir. Bueno, que se ha sentido un tanto presionado Pablo Ferrari. Es un tema, ¿no? Es un tema grave. Estamos en un momento muy difícil, Es un tema muy difícil, muy complicado.